Bueno, y Raúl Padilla, presidente de la Canaco, estaba por abordar un avión, pero pudimos platicar con él. Y aquí le tenemos esta grabación que fue realizada hace menos de una hora. Esto fue lo que nos dijo. Mira, te felicito porque fue una entrevista muy interesante, sí la escuché. Y muy importante los puntos que se trataron ahí, las opiniones que tuvo el presidente municipal al respecto. Yo creo que aquí entra como en una especie de duda por la opinión que tiene la población y la opinión que por su parte tiene el presidente municipal de los hechos ocurridos después de lo del huracán o durante el huracán también. Bueno, creo que el mayor amor de la sociedad y el que yo he sentido como opresión por parte de los afiliados, más allá de que si estuvo el presidente municipal en Los Cabos o en Los Cabos, la percepción que la gente tiene de la atención que se les brindó, respuesta al llamado de la inseguridad, porque la gente ha sentido que no han tenido aún, incluso muchos de ellos, aún no han tenido la respuesta o el apoyo que las dependencias gubernamentales deben de tener. La primera impresión que se causó muy negativa por parte del municipio, pues como todos sabemos, fue la falta de seguridad, el no haber aplicado bien los protocolos de seguridad y protección a la población, el hecho de que las casas que fueron saqueadas o que fueron afectadas por gente que intentó robar, como es la percepción de la gente que yo a este momento no tengo en mis manos ninguna denuncia pública o ante las autoridades por parte de personas, pero sí tengo de afiliados que han estado muy concernados por lo ocurrido, porque recordemos que muchos de los negocios, no decir la gran mayoría de muchos de los que están afiliados a la Cámara, pues perdieron todos sus inventarios, y no solamente los inventarios, los daños materiales, y aparentemente pues no están respondiendo en algunos casos las aseguradoras y en otros casos por las autoridades, no sé de qué forma también son corresponsables. En esto ya que no se aplicó ningún método o ningún código de seguridad que pudiera protegerlos, tengo algunos de los afiliados en realidad muy muy molestos, que de hecho tienen una presión sobre mí bastante fuerte, porque ellos sienten que el municipio no actuó de la forma adecuada, la seguridad por parte del Departamento de Policía y Tránsito no actuó, y en algunos casos incluso también han hecho la observación que estando miembros de la Armada, ya en esos momentos atendiendo algunas de los establecimientos, no aplicaron ninguna muestra de fuerza pública o seguridad para que se detuviera eso, al menos intentando a quienes se vieran los grupos que fueron los organizadores o los que presionaban a la gente a que cometieran estos actos delictuos, para que con el precedente de al menos de uno vieron que no iba a ser tan fácil lo ocurrido. El hubiera no existe, Armando. Yo creo que aquí tenemos que hacer el clamor ciudadano y que quede un precedente de que no se debe de permitir que siga ocurriendo esto. Un llamado al municipio a través de la presidencia municipal, Cabildo y las distintas dependencias de que no pueden dejar desamparada a la población en situaciones como esta. Muchos de mis afiliados y de los de la mesa directiva que tuvimos en la sesión, ellos explicaban sus personales impresiones de cómo, incluso habiendo uno de seguridad o dos, cuando vieron que se estaba acumulando la gente, no llamaron a que fueran otras personas de la Fuerza Pública a apoyar. Al contrario, solaparon a que la gente continuara ocasionando los disturbios y que también algunos de los policías fueron incluso quimbrados o fueron señalados en ese momento como causantes de los daños que se ocasionaron al permitir que ocurriera, pero que también ellos participaron en los saqueos. Yo creo que esta es una cosa muy importante. No podemos ponerla como una causa inimputable al siniestro de Odín, ni podemos decir que fue un acto vandálico generalizado. Yo creo que la corresponsabilidad de las autoridades debe de ser clara en esto. Yo no soy quien para hacer señalamientos de cuáles son las culpas, las cenas para ellos, pero yo sí creo que tenemos como ciudadanía la responsabilidad de hacerles el señalamiento de que está mal, de que se están mandando mensajes negativos a la sociedad, de que cada vez es más permisivo el hecho de que pueden actuar sin una actuar de la autoridad para que haya una pena o una sanción hacia esas personas que cometen los actos delictivos. Más allá de esta parte educativa que también muchas familias transmitieron a sus hijos, porque recordemos que muchos de los padres llevaron a sus hijos y ellos participaron en los saqueos. Esto está permitiendo que los padres de familia sean condescendientes a que en el futuro siga ocurriendo esto y ya van a esperar cualquier tipo de eventualidad para estar solamente contando los minutos en que pueden nuevamente hacer esto. Yo creo que tienen que empezar a sentar precedentes de actuar y que con las evidencias que se tienen actúen contra las personas que hicieron esto y aparte que la autoridad también responda por su parte o la participación que ellos tuvieron en estos hechos. Es muy, muy lamentable y yo creo que no puede pasar por alto. No se puede decir nada más ocurrió y ya. Yo creo que se tiene que empezar a tomar consecuencias de esto. ¿Tienes alguna opinión sobre la solicitud de destitución que hicieran algunas personas y algunas agrupaciones sociales que se manifestaron ayer sobre la destitución del propio presidente y de algunos otros funcionarios? Mira, Armando, yo creo que hay que considerar muy bien y yo creo que deberemos los ciudadanos de empezar a hacer la manifestación de lo que realmente consideramos que es lo que se debe hacer. Yo creo que un punto muy importante es cuando una autoridad toma protesta, lo primero que dicen es que el pueblo se lo apremie o el pueblo se lo demande. Y en este caso, si la mayor parte de la población y los que votaron por él, más los que no votaron por él, en algún acuerdo en común, porque aquí no sé si sea posible un referéndum o algo, que la gente también pueda ser partícipe de esto, porque yo creo que el cabildo no va a ser solamente la parte que podría determinar esto. Yo creo que la población en general, si vemos que es la mayoría la que decide que no debe de continuar, yo creo que hay que tener la humildad para saber cuando el pueblo no está satisfecho con nuestro actuar y proceder. Si por alguna razón se ve que la mayoría sigue pidiendo que continúe, pues debería de continuar en su puesto. Aquí no queda de otra más que es la impresión generalizada de los que están demandando que no es un punto de vista particular, no creo que seamos solamente uno de los que estamos demandando que se haga justicia en lo que tenga que proceder. Yo como presidente de Canaco, al frente de un organismo tan importante como este, donde son cerca de 5 mil los que participan ahí, yo tengo una presión muy fuerte por varios, varios de los afiliados que me han estado llamando diciendo qué se está haciendo por parte de la Cámara para reclamar que esto no continúe, más allá de que permanezca o no el presidente municipal a cargo de esta administración pública. Bueno, Raúl, pues muchas gracias. ¿Algo que quieras finalizar o añadir? Pues mira, Armando, al respecto yo creo que es todo. Nosotros como Cámara seguimos trabajando. Esto no se puede detener. En este caso, yo ahorita estoy tratando de viajar a la Ciudad de México. Bueno, voy para allá porque estamos queriendo traernos eventos masivos que trajan gente, que se vea que los cabos seguimos imparables y que seguimos luchando y que seguimos trabajando por la comunidad. Es lo más importante el seguir adelante, el movernos y el seguir con la operación y el crecimiento de nuestro destino.